¿Qué es la representación? La representación no es otra cosa que hacer presente lo que está ausente. De tal manera que hemos pasado, y no lo digo yo, sino lo dice la jurisprudencia más autorizada, que es la del Tribunal de Bonn, Gerald Leipholz, por ejemplo, hemos pasado un sistema de representación ciudadana a un sistema de integración en listas de partido, en lo que actualmente tenemos una partidocracia. Leipholz, además, lo describe de una manera magistral para decir, luego acabar en una conclusión terrible, que es que el viejo concepto de representación ha sido superado por este de integración de las masas en el Estado, a partir de partidos estatales, naturalmente. Pero, ¿cómo es posible que se haya pasado de un concepto tan claro de la representación, de la representación de personas, a través de verdaderos representantes en el legislativo, de diputados de distrito, que representan al distrito en el legislativo, a este sistema de integración de las masas en el Estado, que actualmente tenemos? Porque parece que la representación ha desaparecido por arte de Birli y Birloque, ¿no? Sin que nadie se haya dado cuenta cómo funciona ese mecanismo tan sugestivo que hace renunciar a algo tan elemental para que exista una democracia como es la representación. Esta servidumbre voluntaria se cataliza a través de un concepto que no es otro que el de la identificación. Se comienza con la identificación con el partido para renunciar a la representación e integrarse las masas en el Estado, finalmente renunciando, como digo, a la libertad política. No tenemos más que darnos cuenta, y a mí me ha traído esta reflexión de este programa de hoy, un hecho que ha sucedido que parece una tontería la semana pasada, como ha sido, por ejemplo, el asunto de la retirada de Rafael Nadal, del tenista español, que lógicamente despierta, pues, entre los españoles, un gloable sentimiento patriótico o de orgullo de pertenencia a la comunidad de un deportista tan excepcional, ¿no? Pero es que escuché en la radio, y este es el motivo de la reflexión, a un periodista decir que este hombre nos representaba. Entonces, claro, eso hace saltar las alarmas. ¿Cómo se produce esto, no? O sea, cuando alguien está diciendo que un deportista le representa, en realidad no está queriendo decir que un deportista le representa, ni la selección española, ni Rafael Nadal, ni nadie, ni ningún atleta, ¿no? Lo que se está diciendo es que se siente identificado con sus valores, identificado con sus éxitos, identificado con su espíritu deportivo. Entonces, si traspasamos este sentimiento, este sentimentalismo, al concepto de lo político, vemos cómo se produce ese salto, casi sin darnos cuenta, de manera, como digo, muy sugestiva y casi psicológica, se podría decir, del principio de representación al principio de identificación. Y, amigos, a partir de ese momento, cuando se ha dado ese salto, en el que se produce una identificación, que no es sino una entrega a una idea abstracta, el paso siguiente, que es el de la integración, a identificarse con, ya no con una persona, sino identificarse con unas ideas representadas abstractamente por un colectivo, por una persona jurídica, en contra de lo que es la representación, que es precisamente cuando una persona física, lo individual puede representar a lo individual o puede representar a lo colectivo, pero lo colectivo no puede representar a lo individual. Se produce una identificación. Ese peligroso salto, cuando individualidades se identifican con un colectivo, una persona jurídica, se produce, entonces, ya la integración. Hemos pasado del principio de representación, de hacer presente lo que está ausente, al de la integración de las masas en el Estado. ¿Y cómo se integran las masas en el Estado? Pues a través de partidos políticos estatales, con un carácter administrativo de los partidos, que conforman así un régimen partidocrático, que se sostiene y se traduce naturalmente en la subvención estatal, en el sistema, sobre todo, y más importante todavía que la subvención estatal, en el sistema proporcional, como un pesebre, uno de pseudo-representación, y el otro económico perpetuo y premio a su papel en este sistema que así se instituye, de institución. Se convierten así estos partidos de integración en el mayor enemigo de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. Al no existir un principio representativo, sino de integración de las masas, los ciudadanos, ahora convertidos en gobernados, solo pueden sentarse a contemplar cómo aquellas siglas que han votado son diferentes en el poder que fuera de él, produciéndose la natural quiebra entre la sociedad civil y la clase política, o la sociedad política, mejor dicho, convertida así en clase política. No existe, se rompe cualquier posibilidad de intermediación entre ambas. Por tanto, y así esto explica también que la solución de las listas abiertas no sea más que un ejercicio de defensa propia de la partidocracia, que así reconoce la inexistencia de la posibilidad de representación en los partidos, de tal manera que le ofrecen un menú confeccionado por los propios partidos para que los gobernados tengan esa ficción de representación, siguiendo en esa integración que se ha conseguido a través de la previa identificación de las masas en estos partidos estatales. Hoy la sociedad se plantea a diario como problema esta situación de falta de representación sin darse cuenta que estamos no ante un sistema representativo, sino de integración de masas en el que las masas se han identificado en estos partidos políticos estatales. Todo ello fruto de una transición que supuso el pacto entre el franquismo, legitimado por unas elecciones sin libertad, y la admisión de los partidos políticos entonces ilegales. Este pacto queda cristalizado en la constitución del año 78, donde se elimina también la separación de poderes. Los partidos políticos se constituyen a través de esta identificación y posterior integración de las masas en el Estado, en los únicos agentes políticos, y se produce así esa quiebra a la que antes me refería total entre la sociedad civil y la ya reinante clase política. El efecto anestésico de la concesión otorgada de todas las libertades, como la de reunión, la de expresión, pero negándose la más importante, la de pensamiento, la libertad política de elegir y controlar a los gobernantes democráticamente, es la que hace que cuaje finalmente este principio de integración de masas en el Estado, casi sin habernos dado cuenta. Es por esta situación que las libertades otorgadas existentes pueden ser utilizadas para todo, menos para constituir, renovar y controlar el poder político del Estado. Todo este sistema político, nacido del pacto entre franquistas y partidos de la oposición clandestina, exponente máximo del oportunismo social de toda una generación de políticos, necesita de otro instrumento fundamental para mantenerse, que es la corrupción. De esta manera, la corrupción naturalmente es factor de gobierno, es la consecuencia de este paso de la representación a la identificación para acabar en la integración de las masas en el Estado.